Muchas gracias. ¿De qué vamos de Cuernavaca? Gracias. ¿De qué va Cuernavaca? Te vas a Roma, ¿no? Me voy a Roma mañana. Muy bien. A presentar la película. La capital del viejo imperio. Así es. A presentar la película en el Festival Internacional de Cine Roma, el Roma Fest, Cinema Fest, que es como uno de los festivales más grandes de Europa. Y pues es la premier mundial de la película. ¿De qué va la película? Cuéntanos. La película es la historia de un niño que se llama Andy, que tiene 11 años, que pierde a su mamá. ¿Una Toy Story? Más o menos. Que pierde a su mamá y a partir de ahí su vida cambia, ¿no? Da un vuelco total y tiene que volver a encontrar su lugar en la vida y tiene que volver a encontrar la forma de salir adelante y de encontrar el amor y el cariño que perdió. Alejandro, ¿no te dio miedo tocar este tema en un país donde todos los días hay nuevos huérfanos? Pues justamente. ¿O por eso lo hiciste? Pues justamente, era empezar con un planteamiento de cualquier día en la Ciudad de México. O sea, cualquier día en la Ciudad de México hay violencia, hay situaciones que hacen que niños pierdan sus familias. Y era tratar de humanizar una de estas historias y tratar de ponerle rostro y ir junto con él viendo cuáles son las consecuencias de la violencia. Te quiero preguntar una cosa. En este México en el que estamos, ¿hay espacio para la ternura? Claro que sí. ¿O es lo que necesitamos? Pues yo creo que justamente es lo que se necesita, ¿no? O sea, un poco el planteamiento de la película era que el miedo genera violencia y la violencia va generando miedo y se hace como un círculo interminable, pero finalmente lo único que puede sacar y romper ese círculo de miedo, violencia, destrucción, pues es el amor y la ternura y el encontrarse humanamente. ¿Y es Cuernavaca porque sucede en Cuernavaca? Sucede una parte en Cuernavaca. Digamos que tiene varios orígenes la película. Un origen era la casa de verano de Cuernavaca de mi abuela. Porque diga lo que diga el gobernador, vaya que se le complicó Cuernavaca. No, totalmente. Vaya lo que diga el alcalde, vaya que se les complicó Cuernavaca y sigue en un tema muy importante de violencia. Y tiene como esta doble dimensión. Por un lado es un lugar paradisíaco con jardines, lugares increíbles y por otro lado hay una violencia extrema y hay también mucha pobreza. Entonces me pareció que era como un perfecto esquema de la realidad nacional. ¿Dónde más la filmaste? En el DF, en Xochitlpec y en un par de... Otro lugar lindo, lindísimo, pero también bastante peligroso. Complicado, exactamente. Y bueno, ¿cómo llegas a Roma? Pues a través del IMSCINE, porque hay visitadores de los festivales más importantes que vienen a buscar películas, que hacen scouting. Y bueno, nosotros tuvimos apoyo de EFICINE, con lo cual IMSCINE también es cercano a la película. Y la estuvieron mostrando y hubo mucho interés de Roma. ¿Cómo deciden? ¿Qué película se va a París? ¿Qué película se va a Roma? Pues eso lo decide, en primer lugar, los programadores de cada festival, hacen la invitación y cuando tienes la invitación tú decides si es adecuada o no para el lanzamiento de la película. ¿Y ya tienes entrevistas programadas con la prensa italiana? Sí, ya hay. ¿Seguro el tema de la violencia? ¿Seguro el tema de los muertos? ¿Seguro el tema de Graco? ¿Seguro van a estar ahí? Pues probablemente, aunque la película digamos que ese es el punto de partida y llega a otro punto. Sí, que no queremos que nos cuentes para irla a ver. Claro. Bueno, Alex, muchas gracias por venir. No, a ti por invitarme. Mucha suerte y que estemos bien en Roma. Gracias.